Siempre que te pregunto de cuando, como y donde Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto De cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, 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 quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás 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 Gracias.